no, esos son de aquí, son amigos de Luis Bichos, vean nada más los acabamos de encontrar es una chirrionera son serpientes muy, muy rápidas bueno, vamos a ver que me graben porque son muy rápidos ¿me pueden grabar? ¿la vas a grabar? sí ¿no te hagas nada? no, mejor si tienes la parte de la protección ¿no? no, yo estico por su lado ¿ah, sí? sí ¿y a día de aquí? sí, no ¿y a día de aquí? ¿cuándo es? ¿cuándo es? no, así no, por eso no es ¡cuándo es! 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 ¡mírenla! ¡sí! ¡cuándo es! ¡cuándo es! ¡oh, bueno! ¡cuándo es! ¡cuándo era la aurora! Lo mínimo, quiero grabar unas bromas, ¿no? Esperemos que sí, que sí es ratonera, si es ratonera, si no, no la agarraría así, pero sí es ratonera, pues por el terreno baldío seguido salen diferentes animalitos Sí, él trabaja con protección civil Sí, no, que le vaya bien Preferiría que no A ver si quiere, ya la voy a sacar, no la pito La voy a sacar de paso Esta ya viene No, ahí ya, si me muerde es porque de plano Ya me tocaba Mira, amigos, pues aquí tenemos a la chironera Una batalla, pero bueno, aquí la tenemos La chironera La chironera